Hola, estamos aquí con Sara, todo por amor. Es una gran niña, de verdad la he visto como el Espíritu Santo se mueve en tu vida y me alegra mucho. Ella vive con la mamá adoptiva y qué alegría, de verdad, mujeres así tan bellas que puedan dar ese ejemplo de que sí podemos ayudar a otros. Todo por amor. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser rico. Segunda de Corintios 8, 9. El Señor se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos y me alegra verte, yo sé que vas a llegar muy alto, Dios está contigo. Si el Señor te ha cuidado hasta hoy te seguirá cuidando. ¿Cómo te has sentido en el proyecto con nosotros, Sara? Primero, buenas tardes. Mi nombre es Sara. Para mí, el proyecto de la iglesia de la pastora me ayuda porque por la ayuda que ella me han dado, me sirve para comprar todo lo que yo necesito. Ella me ayuda y me da muchas cosas. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho que has aprendido muchas cosas allí y siempre cuenta con nosotros como la familia. Niñas como ella y muchos niños en este lugar necesitan su colaboración y su ayuda. Recuerde que tenemos muchísimo para dar. No nos quejemos porque la verdad cuando nos quejamos estamos renegando de Dios. Más bien, seamos agradecidos y ayudemos a todos los que podamos porque Dios está con nosotros y Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Por eso, de esa bendición que Él nos da, repartámosla. Te traje un detallito ahora que estamos en Navidad. Espero que pases una Navidad súper feliz. Que el Espíritu Santo se siga moviendo sobre tu vida y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Cierra tus ojitos. Gracias, Padre Celestial, por Sarita. Gracias porque la hiciste nacer con un propósito, Señor, y la amas y la has cuidado. Y gracias, Señor, porque tienes grandes cosas preparadas para ella, Señor, porque Tú la amas. Y gracias por todos los niños de nuestra isla y gracias por todas las personas que nos ven. Los bendecimos allí donde están junto con sus familias y con todo lo que Dios les ha dado. Declarando tiempos de bendición en estos tiempos de Navidad, donde nuestro Salvador nos recuerda que nos ama y que todo fue por amor para ti y para mí y para el mundo entero. Bendecimos a la nación de Israel, a Colombia, a Estados Unidos y a todas las naciones de la tierra y a todos los niños del mundo proclamando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Les amamos muchísimo. Por favor, comparta lo que tiene y regálele una sonrisa a todos los que le rodean. Bendecimos a la nación de Israel, a Estados Unidos y a Estados Unidos y a Estados Unidos y a Estados Unidos y a Estados Unidos.